Y aquí la empeiría. Es decir, que sin la experiencia nefasta de infinitas guerras pasadas con sangre y muertos, hoy seguiríamos siendo belicosos y todavía no nos resignamos demasiado a ser pacíficos. Esto es importante, por tanto. El hombre debe experimentar las cosas. Segundo punto. Toda sabiduría parte de la experiencia. Y como todo hombre es un ser particular, la persona, hay experiencias que cada hombre debe pasar y que son inevitables. Y aquí que los educadores y los padres nos empeñamos en evitar experiencias desagradables a los niños. Hacemos mal. Claro, las experiencias que podamos evitar, sin más, hay que evitarlas, evidentemente. Pero hay experiencias que cada niño debe pasar. Hay situaciones en las que si el niño no se rompe la cabeza, no aprende. Ya lo sabemos también, ¿verdad? Bueno, pues no hay que lamentarse cuando uno, rompiéndose la cabeza, al fin vuelve con la cabeza rota, pero pudiéndolo contar, porque si no la experiencia ya no tiene inducción posible. Pero si hay experiencias que cada hombre debe padecer, hay que recordar que la experiencia es el principio de todo saber. Y todos nosotros, cuanto más crecemos más, somos tanto más hombres, cuánta más experiencia tenemos. De unas cosas tenemos ciencia. Yo no he experimentado todavía nunca que pegarle un tiro al vecino mata al vecino. Pero sé que lo mata. Por otra experiencia que he asumido, pues, pues, me han enseñado. En cambio, sí tengo experiencias muy personales y muy mías a las que no renunciaría por nada del mundo. Es decir, experiencias de la vida que han hecho de mí la persona que soy y que, en cierta forma, estoy contento de ser, como cualquiera de ustedes. Eso se debe a experiencias personales. Es decir, que en antropología hay experiencias que no deben evitarse. Y que, si se evitan, comprometen el futuro ser del hombre que crece. Recuerden el triángulo. Si tú no vas experimentando que la tiza se cae, pues, te pones a ir por la vida sin saber que la tiza se cae. Y soltar un día una tiza y ver que se cae y quedarte así. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le pasa a esta tiza y por qué se me va de las manos? Parecerás tonto porque no has sabido inducir la experiencia. Bueno, pues, en la vida humana pasa lo mismo. El hombre que no ingresa a sus propias experiencias, las personales, a su saber, no las ingresa dentro de sí. Este hombre no llega a ser maduro ninguno. Nunca. Es aquí que los ingleses nos han dado una primera pauta. El empirismo es fundamental. La exageración está en que, como todos los filósofos, cuando se meten por un camino, se hacen exclusivistas. Esto hay que evitarlo siempre y no lo evitan los filósofos. Tanto los alemanes como los franceses, como incluso los españoles, Ortega, por ejemplo, como los ingleses. Se meten por la empiría, por el empirismo y dicen, la experiencia es fundamental. Y se meten, y se meten tanto y tanto y al final dicen, la experiencia lo es todo. Hay cosas de las cuales no tenemos experiencia y también son importantes para el hombre. Pero dejémoslo. Aceptemos la exageración y partamos de la base. La experiencia es fundamental. Y es verdad. El triángulo tiene en su base, esta base del triángulo es la experiencia. Una persona, una sociedad sin experiencias es primitiva. ¿Qué es lo que hace que nosotros no seamos primitivos? Que hemos aceptado allá arriba, en el cogollo, en la síntesis, las experiencias anteriores. No la repetimos. ¿Por qué no queremos la guerra? Porque hemos aceptado la historia de guerras que llevamos por delante o por detrás y ya decimos, no queremos más guerra. ¿Y por qué procuramos aceptar incluso la oposición del vecino? Porque sabemos que viviendo entre oposiciones crecemos mejor que en una balsa de aceite donde todo es paz, serenidad o charca muerta. Primera afirmación. Empirismo. Ahora, segundo punto. Este empirismo, la experiencia del hombre, fundamental para el hombre, para la antropología, nos dice que ir por la vida es el hombre caminando entre el placer, esto es de Bentham, y lo recoge su armil. El placer y el dolor. Un punto más, por tanto. Esto dará una palabra que ellos no usan, pero que hoy se usa, y esto se llama el hedonismo. Edonismo con H porque hedoné en griego se escribe con eta y espíritu áspero, es decir, hedonismo con H. Significa el placer. Eso sí tiene importancia. Enunciado, como lo he hecho ya con Bentham, enunciado en un principio sorprende por lo brutal, pero una vez que te metes en él te das cuenta por lo menos de una cosa y otras, pero una, y es que somos hijos de esta filosofía. En los occidentales, los continentales, esto es una filosofía insular pero que ha invadido el continente. La experiencia no se enseña. La experiencia es fundamental, principio del ser del hombre. Que el hombre se gobierna. Él dice, la naturaleza ha enseñado al hombre a gobernarse en la naturaleza por dos antenas que le orientan. El placer y el dolor. El dolor para evitarlo y el placer para seguirlo. Por si alguno cree que esto es muy viejo, he traído aquí un libro que me impresionó cuando lo leí, ya te voy a tener diez o doce años, que es de Campbell, a lo mejor lo conoce alguno. Las áreas del placer. Campbell es un fisiólogo, profesor de fisiología en Londres, es decir, es insular, es de los ingleses. Un gran empirista y un gran hedonista. Y explica las áreas del placer y sin ningún reboso, aceptándolo plenamente, dice, el placer es lo que gobierna el comportamiento del hombre. Es el principio elemental para partir. El placer gobierna el comportamiento del hombre. Lo interesante es localizar las áreas del placer en el cerebro y en la vida para que el hombre evite el dolor, que no tiene para qué soportar, y encuentre siempre el propio adecuado placer para lo cual está creado. Más claro, el dolor es para ser evitado y el placer para ser conseguido. Las áreas del placer, para aquellos que quieran leer, es, como es inglés, es difícil de entender. Los ingleses tienen unas ventajas y es que son muy claros de exposición cuando son brutales, pero cuando se meten a filosofar en serio, no tienen la agilidad que tenemos o que tienen los continentales. La diferencia que ponen ellos en el desayuno es lo mismo. El desayuno de los ingleses es un desayuno, como toca. El de los continentales es un ensayo. Bueno, pues lo mismo pasa con ellos. Cuando piensan son muy sólidos, pero brutalmente sólidos, de forma que les pesa la solidez y no remontan el vuelo como uno quisiera. Es el mundo inglés, muy especial, muy rico de mil cosas, pero que hay que tener en cuenta. Vamos a ver pues el segundo punto, y repito, no tanto para saber filosofía o historia de la filosofía, cuanto para ver cómo esta historia desemboca en el hombre que estamos siendo. La experiencia sobre el hombre nos enseña que el hombre es un ser que ha sido dotado, equipado por la naturaleza de dos antenas para orientarse en el mundo, el placer y el dolor. El placer para ser conseguido, el dolor para ser evitado. ¿Qué quiere decir con ello? Desmenucemos un poco la idea. Nuestro Stuartville o Bentham, que es el inventor de la fórmula. Quiere decir que, aun cuando no lo sepas, fíjense bien. Por usted dirá, no, pero si yo, si yo, si a veces busco incluso lo que me disgusta. Yo tengo cosas que me disgustan, por ejemplo la educación de un hijo rebelde, y aunque me disgusta me meto en ello. No me va a decir este señor que yo evito, siendo hombre de verdad, todo el dolor. Si yo estoy en el dolor y lo acepto, pues ya no puedo más. Y el placer, y él dice, no, esto es superficialidad. Eso no es verdad nunca. No es verdad nunca. Eso es lo que tú sabes de ti. Pero lo que no sabes de ti, vendrá Freud, después sí explotará esta idea. En el inconsciente, esto no es verdad. Si tú te encuentras trabajando en el dolor, una de dos, aunque no lo sepas, aunque no lo sabes, o lo haces para destruir aquel dolor, lo cual es muy posible, te metes en el dolor para hacerlo añico, si no haya más dolor, ¿verdad? Te metes en una situación complicada para resolverla. ¿Qué demás es eso? Una de dos. O segundo, que puede ser muy bien, que encuentras placer en el dolor. Entonces buscas el placer, el masoquismo, por ejemplo. Y ahora, hombre, a ver si será verdad. A ver si esta brutalidad ahora dirá la verdad. O sea que yo estoy hecho para evitar el dolor. El dolor no es para mí. El dolor no es humano, ni fabrica hombres de ninguna clase. Pero yo, sin embargo, he topado con el dolor y me he movido en él, creo que como toca. Y contestan los ingleses, sí, eso es muy posible, nos pasa a todos. Pero, aunque tú no lo sepas, dentro, el ser humano, ciego, pero que acierta, sabe una cosa. Tú te metes en ese dolor porque lo quieres resolver. Es decir, quieres que no se presente más. ¿Ves? Te encaras con tu hijo que no estudia, y aquí un dolor para ti. Para el hijo no tanto, pero para ti es un dolor. Te encaras con el hijo que no estudia, te encaras con el dolor, ¿para qué? Para que el hijo estudie. Es decir, para que te evite el dolor de ver que no estudia. Claro. O, te acercas al dolor, por ejemplo, vas a visitar a un enfermo, asistes a un moribundo, te haces protector de un leproso, por ejemplo. ¿Y por qué va? Bueno, pues puede ser muy bien, porque te da mucho gusto, un gustirrinín, estar en contacto con el dolor. Y con el dolor eres feliz. ¿Y el placer? Pues el placer es igual, es la otra cara de la misma realidad, pero la cara positiva. Todos lo hacemos por el placer. No, eso no es verdad. Todos hacemos cosas que no nos gustan. Estamos en lo mismo, pero al revés del dolor. Todos hacemos cosas que no nos gustan. Una de dos. Hacemos cosas que no nos gustan, eso sería el dolor, para que no se nos presenten. Otra vez, es decir, busca hacer placer en el dolor. Eso ya estaba dicho. Y segundo, y cuando haces cosas que no nos gustan, otra vez el dolor, es porque tienes placer en ello. Puede haber otra cosa en el placer, y es que el placer sea terminal. Y que tú aceptes dolores, sin más, como dolores, porque sabes que a través de estos dolores, al final llegarás al placer de. ¿Ves? Entonces, los dolores que aceptas, no los aceptas porque son dolores, sino porque son vehículos que te conducen a un placer. Tú aceptas cinco años de universidad, que son nefastos, porque te matan. Te tienes que levantar por la mañana, te alimentas mal, hay que aguantar profesores que no tienen aguante posible, hay que soportar exámenes que son tremendamente injustos, porque siempre suspenden a los que quieren suspender, y a los que estudiamos también los suspenden, y no es justo que no... Todo eso lo soporta cinco años. Estás metido en el dolor, un dolor terrible en el que la aguante. Sí, pero ¿sabes por qué? Tú ya estás chupando el caramelo de la licencia que viene detrás. Tú sabes que sin estos dolores de los cinco años de universidad, no serás licenciado. Y como el placer de ser licenciado ya chupa, ya tira de ti, desde el primer año, tú por el placer que se te muestra ahí a distancia soportas el dolor. Es decir, que el dolor no lo soportas por el dolor, sino buscando el placer. Es decir, que el hombre sí puede soportar el dolor, pero en cuanto en él, o a través de él, busca el placer. El hombre, sentencia de venta, el hombre nunca ha hecho nada sino por el placer. Y tú vas pensando, pues le leeré un texto en la segunda parte, que son terribles. Por ejemplo, ¿tú crees que Moisés, que se metieron todos los judíos tan primitivos por el desierto, lo hacía por placer? Claro, por un placer. Le gustaba mucho lo que hacía. No, porque era su vocación y se sentía llamado, pero vocación significa aquello que te da gusto. No, señor, tú no sabes lo que me me ha costado la vocación, lo que te haya costado, pero si te hubiesen dicho, en esta vocación que estás caminando, no te vas a realizar y serás infeliz siempre, tú no habrías tirado por ella. Tú veías un placer en esa vocación. Y así en cualquier dolor incluso. Y la gente que se entrega a la muerte, por ejemplo, Jesucristo, porque en la muerte encontraban placer. ¡Qué animal! No, no hay para qué ser tan duros. El placer de poder redimir a la humanidad, que es un gran placer, por ejemplo. Es decir, que los ingleses nos enseñan a decir las palabras, pero con un poco más de tiento. Sí, a lo mejor es verdad que hacemos las cosas por placer. Lo que pasa es que el placer, uno entiende placer, yo que sé, de tocar dinero, o placer sensual. Los ingleses hablan, no, todo lo que es placentero, todo lo que da gusto. Y las cosas malas o feas pueden dar gusto. Por tanto, nadie se mortifica jamás, nadie. Sino que todo el mundo busca el placer. Y termino con un último punto. Luego digo que en la segunda parte leeremos unos textos y los comentaremos rápidamente para que se nos quede lo que queremos decir. El hedonismo, ya he dicho antes, que no olvidemos que esto ha influido y está influyendo actualmente en nuestra civilización. Lo que da resultado positivo, es decir, lo que da placer, por ejemplo, la técnica, esto es bueno. Y lo que no da placer es malo. Esto está creando unos problemas que los ingleses ventan, por ejemplo, no tocaron jamás. Y es el caso, no ya del placer, es decir, bueno, nos orientamos por el placer y caminamos hacia el placer y evitamos el dolor. Pero el caso del placer y el poder, que es el tercer punto que quiero poner, porque hoy estamos en la crisis del poder. El poder es de mil maneras. El poder del dinero, el poder de la técnica, el poder del poder, la autoridad, etc. Bueno, el poder y el placer. En cuanto al poder, sí hay unas indicaciones en Stuart Mill, que veremos también al final, pero este punto hay que desarrollarlo desde hoy para entender lo que quieren decir ellos con el placer. Si el hombre se mueve por el placer, y ahora trasladamos el placer al poder, esto se llama la política en Stuart Mill, él llama política económica. Noten que aquí ya parece que está viniendo Marx, que está al lado, es contemporáneo, un poquitín más joven que todos ellos, y todo es política económica. O sea, el placer es economía política o política económica. Y el poder es el resumen de ellos. Si la meta del hombre es el placer, entonces podríamos decir de alguna forma que todos los hombres se mueven por el placer y se inmovilizan, evitan el dolor. Sí, sin duda ninguna. Esta es la enseñanza inglesa. Todos los hombres en todos los momentos de la vida se mueven y se han movido, es una inducción total, como ven, se han movido por el placer, por evitar el dolor. Entonces podríamos decir que aquello que da placer es moral y aquello que da dolor es inmoral. Debe decirse así. Sin miedos de ninguna. Fíjense, son valientes. Ya digo que esto suena fuerte, luego hay que explicarlo un poco y lo vamos a hacer enseguida. O sea que todo lo que da placer es bueno, es moral. Sí, lo estamos practicando hoy prácticamente. Y lo que da dolor, pues hay que evitarlo porque hay que sospechar que hay ahí un enredo no humano, que no funciona. Lo que da dolor es malo, es inmoral. Por tanto, un hombre que buscara el dolor por el dolor sería un hombre radicalmente inmoral. Y un hombre que busca furiosamente el placer es un hombre moral. Acierta siempre. Y ahora viene el poder. Y un hombre que para lograr el placer tiene poder para arrollar, ha de buscar el placer arrollando. Primer problema con el poder. Claro, y mientras yo busco mi placer, hoy suena mucho, ¿no? Yo me divierto. ¿A quién le hago daño? Dejadme en paz. Lo cual ya es sospechoso, pero es un poco inglés. Pero cuando la cosa es más seria, dice, no, yo tengo poder, por ejemplo, de dinero, de técnica o de autoridad, yo tengo poder para lograr tal placer, logro de tal placer que supone que 50 personas queden en la cuneta. Pero tengo poder para marginarlas en la cuneta y yo pasar y llegar a mi placer. ¿Lo puedo hacer? ¿En qué relación están el poder y el placer? Quizá para entender bien esta idea que es novísima, es la deducción de los principios ingleses a la práctica actual, sobre todo del poder y de la política, que como sabéis está en crisis, habría que explicar otra cosa. ¿Qué es el poder? ¿Qué es poder? ¿El hombre todo lo que puede, lo puede? ¿O hay cosas que el hombre puede y no debe? ¿Qué es poder? ¿Está limitado el poder por algún otro verbo, por alguna realidad, o es ilimitado? Por ejemplo, nosotros nos podemos cargar, y lo estamos haciendo, 400 hectáreas de bosque en el Amazonas por día. Podemos. Hay máquinas suficientes y hombres suficientes. Podemos hacerlo. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Podemos. Todo el mundo se ha puesto de pie ahora contra los brasileños. Y los brasileños dicen, oye, aquí abajo hay petróleo, que es nuestro, y no lo podemos sacar. Vamos. Y están sacando petróleo y cargándose la Amazonia, toda la que quieran. Lo pueden hacer. Y encima eso les da gusto. Claro, pero el petróleo, gusto. ¿Por qué no? O nos estamos poniendo ahora en contra y decimos, no, eso no es verdad. El hombre no puede hacer todo lo que puede. Es decir, no basta que un hombre diga, yo puedo hacer esto y lo hago. Por ejemplo, yo puedo tirar un millón de pesetas al mar cada día. Los tiro. ¿Por qué no? Yo puedo esconderle a Hacienda dos millones por año. Que no se entere Borrell. Pues, pues lo hago. Oye, si puedo, ¿por qué no lo voy a hacer? Yo soy el presidente del gobierno y puedo colocar a mis amigos todos. ¿Por qué no lo voy a hacer? Si puedo, pues puedo. Yo puedo construir un artefacto que me lleve a la luna, pues, dos veces por día. Ahora, un tren a la luna. ¿Por qué no lo voy a hacer? De hecho, de hecho, ahora hay que tener cuidado con la cabeza. De hecho, los humanos hoy estamos moviéndonos por ese camino. Sobre todo a nivel de estados o de gobierno mundial. La técnica, la economía, la explotación van por ese camino. Si puedo, puedo. Hoy podemos hacer una presa que almacene, pues, cuatro billones de litros de agua. Pues lo hacemos. ¿Por qué no? Podemos ahora hacer una televisión que vaya repartiendo tales noticias, como ya lo previó, por ejemplo, por ejemplo, puedo hacer una televisión que domine el mundo con unas noticias buenas o falsas o verdaderas. Es igual. Puedo hacerlo, porque no lo voy a hacer. Y voy a formular y a informar el mundo como yo quiero. ¿Se puede afirmar que lo que el hombre puede, eso se puede hacer? Ya saben que las lenguas sajonas tienen dos verbos diferentes. Para eso, poder en castellano distinguimos un poco con el deber. Sí, yo lo puedo hacer, pero no debo hacerlo. ¿Verdad? Ese deber. Lo más que el deber, luego por otra parte, suena peor que el poder cuando es, tengo el deber de hacerlo. Bueno, pero por lo menos distinguimos y nos entendemos. Es el May, por ejemplo, y el Can, o es el, los alemanes, es Can, yo puedo, o es Dar, yo no está bien que lo haga, o está bien que lo haga. Bueno, entonces, ¿el hombre puede hacer todo lo que puede? El hombre que tiene poder, ¿puede usar su poder en todo su poder? ¿O hay cosas que el hombre puede y no debe? Preguntemos a los ingleses y terminemos esta primera parte. Poder y placer. Habíamos partido del placer. Yo puedo decir que, no también la mayor que hemos dicho antes, el hombre se mueve exclusivamente por el placer, y se mueve exclusivamente por evitar el dolor contrario al placer. Es decir, la norma de conducta de los hombres, sépanlo o no, es el placer. Muy bien. Yo tengo poder. Millones. Este poder me permite el placer de, como el hombre se mueve por el placer, yo puedo darme todo el placer que puedo darme. Pregunta más correcta. ¿Debo darme todo el placer que puedo darme? Siendo así que el hombre se logra, se hace hombre por el placer que puede conseguir. El hombre que puede conseguir un placer sin límites, pues puede conseguir, tiene derecho de conseguir un placer sin límites. Es verdad. El poder está al servicio del placer. Digo que los ingleses no trataron este tema, pero es ahí donde se ve todo el río de los ingleses donde desemboca. Aceptemos por un momento, digo que termino, no sé, no es más largo ya. Aceptemos por un momento que es verdad, que supongo que sí que lo es, que es verdad que lo que nos atrae es el placer. Si hay clásicos aquí, ya están pensando que los ingleses no son tan originales. Lucrecio, Lucrecio, un africano anterior a Cristo, escribió una frase tremenda que suena así, Trait sua cuenque voluptas. Lucrecio, hace dos mil años, Trait sua cuenque voluptas. El placer, voluptas, no voluntas, voluptas. El placer es lo que atrae a cada uno. Los ingleses. Tú te mueves por el placer, el placer está ahí y te atrae. Tú te mueves por el placer. Tú has tenido hijos, es por placer. Te has casado, por placer. Te han operado, por placer. Esto es claro, para evitarte un dolor que te molestaba, evidentemente. Has hecho una vocación por la vida, por placer. ¿Te has entregado a aguantar una clase como esta? Por placer. Gracias. Te has, todo lo que puedas pensar es lo que mueva al hombre por placer. Muy bien. Pero los hombres, mientras estamos a nivel normal, decimos, pues sí, yo voy logrando mi placer. Y no hago daño a nadie. Pero cuando el hombre crece mucho y tiene posibilidad de lograr placeres, placeres, pues, únicos, con muchos millones, con mucho poder, con mucho saber, el poder del saber es mucho poder también, los puede lograr. Tiene derecho a hacerlo. Es decir, ¿se puede seguir gobernando por el placer el hombre que no tiene límites de poder? Basta decir, ¿podemos arrasar la Amazonia? Y por tanto, si la podemos arrasar, es que la podemos arrasar. Arrasar, la arrasamos. ¿Podemos ir a Marque dos veces por día? Sí. Pues si podemos ir, es que podemos ir. Que esto cuesta billones de dólares, da igual. Podemos ir. Más serio y final. Yo puedo eliminar a mis enemigos sin que me pase nada. Si los puedo eliminar, digo, poder para eliminar. Y esto me da placer, los elimino. Aclaro. No, no podemos eliminarlos porque luego nos eliminan a nosotros. Pero supongo que tengo yo poder para corromper al fiscal o a quien sea. Mato a un enemigo. Encima tengo poder para que no me pase nada. Porque no lo voy a hacer. Estoy pensando que es mejor que vayamos a descansar, que lo dejemos así. Y luego los textos nos van a aclarar esta última pregunta. El hombre se mueve por el placer.